Así que, nos vemos hoy, Acrópolis de Puebla, en camino, vámonos, vamos al frente de Mino. Son detalles de los que pasa uno diario, cada evento. Sí, me gusta mucho que mis eventos, el Tour Lluvia Estrellas, esté lo mejor planeado posible para que la gente se la pase súper bien y que hagan de esta fiesta del jaripeo algo emocionante. La de grabando, estamos descansando en medio tablón. Quiero agarrar aire. No pude dormir, llevo tres noches sin dormir, así de, estás pensando en el Acrópolis. Minches cagas ya las tengo hasta en las barbas. No se pierdan esta jugada, por el canal de Rancho La Misión de YouTube. Tomaron menos, papá. Saludos amigos, vamos con rumbo a la Arena Acrópolis de Puebla. Ya estamos en los preparativos, vamos a la Rueda de Prensa el día de hoy. Así que no te puedes perder esta jugada, de veras va a ser única, un marco único. Donde el jaripeo se vive al millón. Yo creo que un poquito más. Vamos a llevar una torada impresionante, jinetes de muy buen nivel, retos de buen nivel. Así que vamos con todo a la Acrópolis de Puebla. No te lo pierdas, Estado de Puebla, la única plantación del gallito de Morelia. No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Es lo máximo que se ha prestado en toda la República Mexicana. Hace un año nuestra atracción fue el toro dueño de nada. Hoy traemos un toro recién llegado a los corrales, que se llama Chespirito. También traemos un toro tercer elemento. Digo traemos porque bueno, estamos aquí haciendo el químico. La gente se entera que Rancho La Misión regresa a su turno de una estrella a otro. También pues, decirles que les presentamos una torada muy buena de Rancho La Misión, que estamos presentando en este turno de lluvia de estrellas. Son los toros bárbaros, así les llamamos, así los bautizaron. Son que tengan una muy bonita imagen, tal vez yo así los busco, que trabajen de alguna manera bien a mi gusto. Yo creo que para presentarlo a la gente, no todos los toros funcionan para lo que es el jaripeo. Son de 100 toros, yo creo que 3 toros son los que nosotros, los que escogemos. Y pues, decirles lo del viaje de los toros, en Rancho La Misión, yo creo que somos los únicos que viajan con un veterinario, viajan con un veterinario de planta. Siempre tratamos de que el vehículo que viajen esté en muy buenas condiciones. Tratamos de que siempre el toro viaje lo más cómodo posible. Sí, eso es lo que estamos tratando, de que se vuelva una tradición, ya estar aquí en la Acrópolis de Puebla, la verdad. La primera vez que estuvimos aquí, yo me impacté del lugar, yo no lo conocía. Yo cuando llegué a la rueda de prensa, me impactó el lugar y decidimos volver a hacer una segunda fecha. Ojalá y se vuelva una tradición. Les agradezco bastante a todos ustedes, la verdad estoy emocionado que hay bastantes medios. Gracias por apoyarnos y ojalá apoyen este deporte extremo que se llama Jaripeo. Me gustaría mucho que la gente conociera más lo que es el Jaripeo. Estamos entrando fuerte a todos lados y queremos presentarles lo mejor que tenemos en los corrales aquí el 19 de enero en el Acrópolis de Puebla, con Rancho La Misión, con todos los báramos. Gracias a todos por su presencia. Pues bien, muchas gracias. Estamos bien contentos de poder presentar el Tour Lluvia de Estrellas de Rancho La Misión aquí en el Acrópolis de Puebla. La verdad que es impresionante este lugar y queremos presentar lo mejor de los corrales. Tenemos jinetes que van a afrontar los Touros de Rancho La Misión. Vienen del estado de Morelos, viene un estado de Puebla a representar también. Tenemos del estado de Guerrero y de Michoacán. Para que el show sea bien completo, nos dedicamos a esta temporada a seleccionar jinetes para presentarlos exactamente aquí en el Acrópolis. ¡Gracias! 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 Saludos a todos los fans de Rancho La Misión. Amigos ya vamos rumbo a la Acrópolis de Puebla, vamos emocionados, vamos con todo, vamos con toda la emoción, con todo el entusiasmo, nos levantamos muy de buenas, nada más que el minotabro nos dice no, ahí ya hacen un corajito, luego lo hago temprano, no otra ya la cámara, esto no ha salido a la, ahora si que a pantalla, pero ya va a comenzar a salir los regañas y todo, como es en realidad estar en el Tour Lluvia de Estrellas, somos muy exitosos. Y hay que ver que la gente lo sepa, así que no se lo pierdan hoy, hoy es el Tour Lluvia de Estrellas para Acrópolis de Puebla, un evento muy planeado, muy esperado, con mucho compromiso, como siempre digo en estas grandes arenas, vamos a dar todo lo que tengamos y vamos a pedir a Tapiado para dar un demás chingado. Así que nos vemos hoy, Acrópolis de Puebla, en camino, vamonos, vamos al frente de miro. Es el estadio Cuauhtémoc y la Acrópolis de Puebla está de este lado, bonito se ve el estadio, cuando llegué por primera vez creí que ese era. Bueno, después ya, vamos a ir al Tour Lluvia. ¿Se habrían a un lado? Ahí está, el Acrópolis. Acrópolis de Puebla. Los bárbaros. Los gancho la misión con ustedes. Nadie ha ido ni irá por el mismo camino que yo voy, para cada hombre tiene un rayo de luz y el sol y un camino que hay que recorrer. Hay Hugo Figueroa y le dicen los bárbaros, los bárbaros de la misión. Amigos, llegando a Acrópolis de Puebla, hoy es el día. Por aquí debe estar don Mario ya. Por aquí debe estar don Mario ya. Por aquí debe estar don Mario ya. Con los toros de Ernesto Rivas de Ciudadiza, Chihuahua. Muy rastado. Saludos, vénganse, ya los esperamos. ¿Dónde están? Bueno, échale ganas wey. Bueno, son detalles de los que pasan uno diario, cada evento. Puede ser, hacen su corax a uno. Y luego dicen que por qué se enoja uno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy tuvimos hace 5 minutos una junta técnica con todo el equipo de aquí de la Acrópolis, la organización ya nos explicaron cómo debemos trabajar, qué vamos a hacer, qué no podemos hacer, los jinetes, cartas responsivas, muchas cosas que tal vez no podemos sacar ahí en la cámara, pero que ya lo estamos solucionando, son bastantes trámites. Ahora hay más trámites todavía que hace 2 o 3 meses. Pues todo más que nada es para la seguridad de los jinetes, para que la gente goce de un buen espectáculo y para que el jalipeo tenga ese nivel de espectáculo de gran calidad, lo tiene, pero ahora cuidando todos sus pequeños detalles que antes eran sus costumbres y hoy tratamos de que el jimite, tanto como el jimite, estén respaldados en todos los aspectos. Así es, estamos viendo lo del paramédicos, todo eso que esté en orden, que haya bastantes paramédicos, que todos tengan su atención a todo acorde. Entonces, vamos a esperar la siguiente junta a las 2.30, son las 2 de la tarde ahorita, 2.30 a la siguiente junta para ya cerrar todos los detalles y hacer firma de todos. Saludos. 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 suscríbanse para que lleguen las notificaciones Rancho La Misión en Youtube Ya llegaron los bárbaros Aquí están Ya llegaron los toros Se está llegando el momento de decir y iniciamos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿A dónde? Aquí. Ahí en ese huequito. Y agarra las puertas en la otra colección. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Machalo! 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 Andaba llegando este huey. ¡Uy! ¡Malestado! ¡Machalo! ¡Machalo! Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Ribachano, Chano Chapetos de Ciudad Alicea, Chihuahua. Acompañándonos en este gran evento en la Acrópolis. No se lo puede perder, amigos. Estamos aquí viendo los animales. Gracias por actos que va a tener encontrado hecho la misión. Vamos a estar trabajando citándole los toros a los jinetes. Echenle ganas saludos de su amigo Chano Chapetos de Ciudad Alicea, Chihuahua. Compa, desde Chicago, mira. Ha llegado mi compa Santos de la banda Chilacachapa de Don Santos de la Cruz. Eso es todo. Saludos cordiales. Ya estamos bien puestos ya. Un ratito más ya va de inicio aquí en la banda Chilacachapa de Rancho La Misión. Mi compa Hugo. ¿Cómo se siente hoy aquí en este lugar, en esta arena? Muy contento, muy emocionado porque por primera vez en ir aquí en el Acrópolis de Puebla. Verdad, muchísimas gracias amigo Hugo en la invitación. Ahí estamos. Empresa de Rancho La Misión. Saludos. ¿Cómo ves el escenario, el audio? Está bueno, está bueno, eh. No hay perros. Para que te gustas, primeramente vamos a echarle todos los kilos a darle con todo aquí en este momento, aquí en Puebla. Sigan los pasos de la banda Chilacachapa, Santos de la Cruz. Música Saludos desde Tlatetela a Veracruz, para toda Rancho La Misión. Escuela de Minotauro. Desde Tlatetela a Veracruz presente. ¡Vamos Árvaro! ¡Muy bien! Bienvenidos camaradas, venimos llegando aquí a la Acrópolis de Puebla. Con micropiloto bárbaro. ¿Cómo va el minuto a minuto ya? Bien, ahí vamos. Nos trae a Corpolis con chingapuros de minuto a minuto. ¿Y ahora lo puedo montar? No, en esta bala era Starbots. ¿Y quién le va a montar chingapuros? Estás grabando, estamos descansando. Quiero agarrar aire. No pude dormir, llevo tres noches sin dormir, así de... Estás pensando en el Acrópolis. Pichas caras ya las tengo hasta en las barbas. No se pierdan esta jugada por el canal de Rancho La Misión de YouTube. El estado de Nuevo León. ¿Tamaulipeca o qué es? Es fuera del estado de Nuevo León. Es fuera del estado de Nuevo León. Es un baile de la Ciudad de México y es azteca. Las plumas que son... Las plumas que son... ¿Puedes comprar eso? ¡Puedes comprar eso! ¡Puedes comprar eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Remrealizado, un poco de que salió aquí... ¡Nomón! ¡Tomaulipeca, que salió! ¡Nomón! Este es el estado de Nuevo León. Consiste en un vestido largo. que viene con un fondo más corto, todo completo y es una falda de vuelo que al momento de dar las cuentas la intención es que haga un elife abriéndose completamente en todos los momentos. Llevamos un camafeo que es el adorno del cuello, utilizamos siempre un abanico del tono del vestuario y de igual manera utilizamos un tocado que es todo completo y el florello siempre lleva un tamaño relativamente más grande que el resto de los pastos. Las cartas que utilizamos son igual de acuerdo al color del cuello, en este caso estos tienen unos aflampaditos. Espero que se diviertan y que disfruten mucho en otra función. Bueno, es una danza llamada guaguas. Para que evitaran tanto el hecho de que la falta tocara el piso y se manchara y pues para que no se le viera el fondo. Bueno, este es un traje de china con lana actual porque antes no se ocupaba mucho lo que es la de Tijuana. Bueno, este es un traje de china con lana actual porque antes no se ocupaba mucho lo que es la de Tijuana. Este es representativo de lo que es el estado de Tijuana y se le conoce como chinas. Hay de distintas formas, de distintos tipos. Las primeras chinas que existieron fueron de tela como un poco satinada con fondos en picos. Lo que el traje actual representa es lo mismo pero un poquito más fácil para nosotros que somos bailarines. Y la blusa es lo mismo pero, o sea, representativo de Puebla, pero el bordado es distinto al de otro estado. La forma y el cuadro representan a los artesanos, lo que se dedicaban a promocionar más bien que los gobiernos. No recuerdo muy bien qué tipo de flores es lo que promocionan. Y el tipo de flores, las trenzas, pues en ese entonces las mujeres se trenzaban el cabello porque lo tenían muy largo para evitar el hecho de contárselo. Lo que hacían las personas de tiempo atrás era trenzárselo y colocarles moños. Bueno, los moños nosotros los ponemos por colores representativos, pero se pueden ocupar distintos. No recuerdo muy bien qué tipo de flores. No recuerdo muy bien qué tipo de flores. Entonces, esta danza es danza del Fuego Novo, danza azteca, que es una danza prehispánica, una danza de nuestros antepasados, el cual es con fin de rituales y sagrados y pertenece en esta ocasión a la ciudad de México. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bien agradecidos que estén acompañándonos y que sean parte de unas raíces muy mexicanas, unas tradiciones muy, muy de nuestro México, de majalipeo y que lo estamos ampliando un poquito más a que la gente lo conozca y que venga a ver de qué se trata. Es un espectáculo bien familiar, bien sano, bien a todo lugar para todo el público. Sí, comenzamos ahora sí que jugando para una distracción del trabajo y ahora sí que gracias a Dios y al público que nos ha aceptado en sus fiestas que tienen en los pueblos, ya sean en plazas, hemos trabajado muy fuerte para que el caribeo crezca de una manera como lo puede hacer cualquier show, ¿no? Claro. No, fíjense que la gente a veces tiene esa intuición de que se maltrate el animal, no, aquí prácticamente el rancho de la misión, el animal, el toro, es muy cuidado, de hecho tiene que tener 24 horas al día, viven como unos artistas. Sí, fíjate que traigo a un jinete de allá de Michoacán, del Michoacán 100%, que se llama Gallito de Morelia Ricardo Arreola, la verdad que se ha puesto una enigencia el muchacho, ha caído muy bien al público, el público lo pide, ya lo quiere ver en toda su plaza, si hoy se presenta aquí en la Cúrpoles de Puebla, qué bueno, me da mucho gusto por él, es un muchacho con bastante carisma y la verdad muy, muy bueno. Es de que sí, traemos el gusto del caribeo desde chavillos y nos gusta que la gente conozca el caribeo y lo queremos llevar ahora sí que con todos ustedes que nos apoyen a que lo conozcan mucho más. Me gusta romper parámetros, me gusta a veces romper hasta reglas, pero siempre respetando ciertas cosas, ¿no? He tratado de que el rancho de la misión vaya rompiendo fronteos, vaya rompiendo paradigmas que no eran para el caribeo y que ahora se están dando, ¿no? Y qué bonito que viene una de esas es esto, ¿no? Hacer arenas para un caribeo nada más. Sí, fíjate que tiene toda la razón del mundo, el caribeo era oés todavía y gracias a todas las mayordomías se hace el caribeo y ahora el caribeo está saliendo también de ser parte de la mayordomía también, hacer espectáculo a escenarios como este, ¿no? Y qué padre que el caribeo y la gente acepta el caribeo, ¿no? Porque son raíces mexicanas muy marcadas, ya tiene bastantes años en el mundo del caribeo. Yo soy nuevo prácticamente, llevo 10 años, pero han sido maravillosos y sobre todo que el público te recibe increíblemente en todos lados. Me gusta mucho ser totalmente diferente de mis espectáculos en cuestión de presentación, de cómo presentar un show, cómo hacerlo, cómo llevarlo. Soy excedente con los jinetes, con la música, con todo. Me gusta hacer eventos especialmente para que la gente lo disfrute. ¿Tú montas? No, en su momento yo monté de chavillo, pero becero, sin que sean pines, ¿para qué darme para andar? ¿Y buenizano o con unos teclitas? No, un poco. También. Eran mezcales, ¿eh?